Hacía varios tiempos que estábamos tratando de concretar directamente con la firma Durlo, una firma muy importante en todo el país y en todo el mundo. Y bueno, gracias a contactos que tuvimos durante este último tiempo, llegamos a concretar con esta firma. ¿Es una firma nacional o internacional? Es una firma multinacional, que está dentro de localidades de la provincia, pero generalmente acá, en esta zona cerca, no había ninguno. La gente de Durlo estudió el mercado, y bueno, estaba buscando un representante oficial acá en la zona, y bueno, por suerte dio con la Tana Maderas, que esperamos representarlos muy bien acá. Muy bien. También tiene que ver esto con el crecimiento vertiginoso que tiene la empresa de ustedes familiar, ¿no? Sí, de a poquito la verdad que estamos trabajando bien, la gente nos acompaña, estamos haciendo bien las cosas también, así que creo que bueno, bien merecido para nosotros está. Seguro. Cuando hablamos de placa de yeso, uno presupone la placa tradicional. ¿Es esta la única variedad? ¿El universo se ha ramificado? Bueno, ellos se aconsejan por un lesón, que es una placa para cada necesidad. Ellos tienen unas ocho variedades de placas, que generalmente se usan en distintas ocasiones que la gente lo necesite. La verdad que por ahí la gente, para un mejor asesoramiento, las invitamos que venga, así nosotros les explicamos bien qué placa sería la adecuada para el problema de la pared o en el cielo raso que la gente tenga. Placa interior o placa exterior también? Placa interior, placas exterior, placas semicubiertos que no son ni adentro ni afuera, sino por ejemplo una galería, un alero. Bien. Hay una placa para cada necesidad, como muy bien el slogan lo dice. ¿Están texturadas todas ellas o son placas lisas? Hay una placa de fibrocemento que se llama Simplísima, que la gente la puede chequear por internet para conocer los modelos, los dibujos. Son unas placas que vienen sin mil piedras, sin mil maderas, sin mil azulejos. Esas están muy buenas, son para exterior o para interior. Bien. Estaba pensando que también que las placas lleguen directamente a ustedes, sino que pasen por un tercero, pueden llegar a bajar costos. Exactamente. La verdad que nos benefició mucho en eso. La verdad que ahora estamos realmente, estamos competitivos acá en la zona. Así que bueno, estamos invitando a toda la gente que se acerque a conocer los productos y los nuevos precios. Bien. Y el stock también está asegurado. Stock permanente, asegurado. Eso estamos tranquilos. Tenemos, la verdad que estamos muy conformes con eso. Las dos últimas. Cuando la gente no sabe, dice, bueno, yo llevo, voy a buscar mi placa de yeso porque el yesero o el colocador me lo indicó. Ustedes llevan la placa a la obra, tienen que comprar determinada cantidad para ese trabajo. No, no, nosotros acá, generalmente en San Carlos nos conocemos todos y siempre uno trata de ser amable con el cliente y lleva una, diez, veinte, lo que sea necesario. No hay ningún inconveniente. Es un producto que también ha crecido constantemente, ¿no? Es como que la gente tiene una manchita de humedad, antes se picaba y se volvía a revocar, ahora placa. Placa de yeso porque generalmente acá en la zona estamos teniendo muchos problemas de humedad y es una buena forma y es económico también la placa de yeso. Así que bueno, los invitamos a todos que se acerquen a la empresa y conocer los productos nuevos. ¿La placa de yeso tiene un tiempo de vida determinado, la placa interior o la placa exterior? En su momento tenía una vida útil que ahora, digamos, se fue con esta variedad de placas, digamos, con la tecnología, todo se fue, digamos, modernizando. Y ahora como que cada necesidad de la gente tiene una placa que se va a aplicar.